Música Música No sé por qué hay algunos hombres que son tan creer, que son mujeres Y con insultos y con golpes, quieren tanto suceder Y tienen marcadas las huellas, tienen dolor en su piel Pero que me hice tanta violencia, no le dejaba su claver Música Las damas son el complemento, no se importa, le quiso Dios Son un sublime sentimiento, de un poema hecho canción Pero que me llaman los fomentos, no le regalas una flor Y verás al ciento por ciento, de una ronza el corazón Música Los mujeres no se tocan, y con el pedalo de una flor Al bandero se le tratan, con dulzura, pasión y amor Ellas son como las rosas, y si las dejas de regar De una tele de tristeza, se te puede marchitar Música Música Las mujeres no se tocan, ni con el pedalo de una flor Al bandero se le tratan, con dulzura, pasión y amor Me llaman los fomentos, y si las dejas de regar De una tele de tristeza, se te puede marchitar Música 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 Por eso querido amigo, no le traigas con el Pinas Música 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 La mujer esa te toca, y con el pétalo de una flor La cordillera se le trae, con dulzura pasión y amor Que yo soy como la rosa, si la dejas de regar Que no dolen y trinqueza, y se te pueden marchitar ¿Por qué quieres que humillarla, maltratarte a ofenderla? Nunca olvides que las damas, son como un hombre de perra Como eres a nacido, para iluminar la vida Por eso querido a mi, no les vayas con espinas ¿Por qué no eres una rosa y otra vez? ¿Por qué no eres una rosa y otra vez? ¿Por qué no eres una rosa y otra vez? ¿Por qué no eres una rosa y otra vez? Porque no le das una rosa y un clavel No se va a tratar de sin ser mi piel Porque no le das una rosa y un clavel Por lo que venimos de una mujer Porque no le das una rosa y un clavel No se va a tratar de sin ser mi piel Porque no le das una rosa y un clavel Por lo que venimos de una mujer Si Por lo que venimos de una rosa y un clavel No se va a tratar de sin ser mi piel Por lo que venimos de una rosa y un clavel Así Si Si No se va a tratar de sin ser mi piel No 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 Música Música